Y bienvenidos a un episodio más de Hablamos Mal con Gus Gris y Chairo, compadre, otro episodio del Baúl de los Recuerdos. El Baúl de los Recuerdos, este va a salir yo creo que en diciembre o enero. ¿Cuándo? Pues, mira, compadre, yo tengo la esperanza de vivir en París o en Praga, en esas fechas, entonces ya lo puedes soltar, compadre. Cuando ya sea millonario y viva en Europa, todo bien. Sí te gustaría ser millonario. Fíjate que no, pero vivir en Europa, como que poco a poquito ha entrado esa idea en mi mente. ¿Sí? Sí, güey, yo no he viajado por el mundo, pero gracias a las redes sociales, pues ves videos y conoces y dices, oh, qué bonitos los pueblos de Italia. No tengo ni chingada idea cómo me podría ayudar a entender en italiano, ni cómo podría yo trabajar en Italia, ni sé cómo podría yo, qué clima prevalece en Italia. Sé que el calor es muy fuerte y dices, ay, pues aquí también. Sí, güey, pero allá quizás es más seco, más húmedo. No sé, la alimentación, ¿en qué me entretendría? ¿Qué vería en la tele? Es que me explico, entonces está difícil. Pero yo digo, qué bonito vivir en un pueblo de Italia o allá de Holanda, bueno, Países Bajos, Suiza o inclusive Alemania. Oye, ¿y allá crees que trabajarías en algún restaurante lavando trastes de mesero? Porque fíjate, para allá, para esos lugares como Europa no se ve mal ser mesero. Aquí sí se ve mal. Y tienen sueldo. Sí, por así decirlo, es como que, ay, mesero. Pero en otros países no se ve mal, güey. No, y tienen sueldo porque casi no se acostumbra a la cuestión de la propina, ¿verdad? Dicen. Oye, pero yo creo que yo sería uno de esos vagos más que viven de hacer puros recorridos de que hoy los voy a llevar al museo de no sé qué y ya monetizan de ese pedo, güey. Porque yo le digo vagos, güey, porque se envidia, güey. Porque qué chingones que vivo aquí en la India y se la pasan documentando todo lo que hay en la India. Y se está monetizando. Y luego, para vivir del público latinoamericano, son bien listos. Vamos a ver qué opinan aquí en la India acerca de los colombianos y las colombianas. Y todo Colombia va a ver ese pinche video. Y luego hace otro de los mexicanos. Y luego ponlos en confrontación. ¿Qué prefieres, mexicano o colombiano? No, que colombiano. ¿Quién baila mejor, mexicano o colombiano? ¿Quién es más cachondo? Y mejor acento. Y entonces, puro video más como los de Ale Ivanova, la rusa. La rusa, sí. Cinco cosas que tienes que saber para conquistar una rusa. Y todos los mexicanos estamos viendo. ¿Has visto ese de Cultura Mixta Check? ¿Cuál es? ¿De qué mejor comida? Y señalan, por ejemplo, esta es la banderita de Estados Unidos y la de México. Dependiendo del país, ¿no? Capón, México. Pero normalmente ese trend, por así decirlo, lo hace un mexicano. Bueno, a ver, mejor comida. Bueno, un extranjero que vive en México, perdón. Mejor comida, ya pues, Japón. Mejor fiesta, México. Y señalan a la banderita. ¿No has visto ese trend? No, güey. Se llama Cultura Mixta Check. Así búsquenlo, mi gente. TikTok. Cultura Mixta, o sea, ya puede ser un güey de Venezuela que está viviendo en México. O un coreano, o un, no sé. Oye, ahorita que mencionas, compadre, extranjero viviendo en México y me acordé de Gringo Man. ¿No lo conoces? ¿Qué es eso? Es un gringo güero casado con una mexicana, vive en México, creo que por Querétaro. Que sus videos están muy padres. Hablan de puras cosas, pues, anti Estados Unidos. Y él es americano, nacido en Estados Unidos. Gringo Man. Él habla de todas las guerras, cuando he participado a Estados Unidos, como, pues, fue el lado malo, güey. Lo que no cuentan en la escuela norteamericana, estadounidense. Y, bueno, no se trata de reventar nada más a su propio país. Pues es cultura, carnal. Es cultura, ¿verdad? De que dices, bueno, ¿qué te contaron, güey? No, pues, me contaron que a Estados Unidos les atacaron Pearl Harbor y ellos fueron y aventaron unas bombas. Y les dije, ah, bueno, güey, es que esto pasó por así, por así. Pero los gringos empezaron haciendo esto, esto y esto. Y tú, 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 ah, qué ojete. Pero un gringo te lo dice, güey. Ya dices, ¿qué más quieres? O sea, se casó con una mexicana, dices. Sí. Tú te casarías con una colombiana, con una española, pero tendrías que irte a vivir al país. Lo harías. Yo no. Fíjate que a mí me emociona la fantasía, que no voy a hacerlo, yo creo, güey. De casarme con una argentina. E irte allá. E irme a Argentina a vivir allá. Pero, ¿qué vas a hacer allá, güey? ¿En qué trabajarías en otro país? Aquí rifas como comediante mexicano. Ajá, claro. Entre mexicanos, pero allá la, esta madre, la comedia. Sí, yo, yo consumo mucho, mucho de este contenido argentino. Y me empapo un poco. Y sé que no la armaría de comediante aún. No, güey, está bien cabrón. Es como un español viene aquí y no genera lo mismo que él allá en su país. O los colombianos y mexicanos. Pues, aunque es muy parecido, pero puede ser el comediante bomba en Colombia, como Ricardo Quevedo, y luego viene a México y no le va bien. O puede ser Franco Escamilla, ir a Colombia y que digas, ay, es más chistoso Ricardo Quevedo. Pues sí, güey, porque le falta esa estrita, güey, de diferencia, ¿no? Que Franco, que sabes que es una bomba donde quiera. O sea, pero, este, en Argentina sí debe estar bien cabrón, güey. Como España. O sea, son muy diferentes los humores, güey. O Cuba. O sea, bien diferente el humor cubano, güey. Pero bueno, allá en Argentina yo creo que viviría, pues, también de jodida la economía, güey. Pobrecitos, ¿verdad? Que así estamos nosotros y vamos para allá. Y los gringos también. Sí. Que estoy mucho homeless. Este, y que bien carga gasolina. Y que los gringos cruzan a México a comprar el mandado y se van para atrás, para atrás. ¿Verdad? Qué loco, güey. Sí, antes era al revés. Sí. Antes uno decía, no, pues, vete, por ejemplo, yo que soy de Mexicali, vete a Caléxico. Ajá. Y los que son de allá de Tijuana, pues, no sé. Compraban el cereal, la leche, el café, el jugo. Sí. ¿Cuánto te gastas? ¿20 dólares? Pinche puñón. Y el tanque lleno de la gasolina. Sí, o sea, que con 20 dólares se iban al mandado y comía toda la familia. Tú, cuando vivías, morirías solo actualmente, ¿no? Vivo solo. Y haces el McSuper, ¿tú? Sí, compadre. ¿Cuánto te gastas? ¿1,500? Algunos, es que, bueno, comprando todo, detergentes. Si es unos 3,000 pesos, voy... ¿Cada semana o cada mes? ¿Cada mes? ¿15, 20 días? Cada 20 días. Sí, porque supongo que aparte pides mucha comida de la calle. Sí, como en la calle y pido mucha comida de la calle. Y con mis hijos también me gasto mucho cada que salgo. Y sobre todo que, oye, falta esto. Diario es transferencia, 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 diarias, diarias. Por mes es una cantidad, pero no alcanza. Entonces, se cae la semana. Oye, le acaban de pedir esto. Ahí te va. Oye, mañana tenemos una fiesta y hay que llevar un regalito y le quiero comprar unos zapatitos o una camisa. Ah, ahí está. O sea, es una lana. ¿Salen cabrón los hijos? Sí. Sí. Pero salían más que a las putas y las pagaba. Oye, entonces... ¿Qué te pregunté? Que voy al mandado. Ok. Que vivo solo. Dive solo. ¿Y qué es lo mínimo que te gastaste alguna vez? O sea, hace 10 años, ¿cómo te gastabas? Yo creo que con mil pesitos se armaba una despensilla decente. Hace más de un chingo mil pesos, güey. ¿Sabes cuánto me gastaba yo para comer en toda la semana? ¿Cuánto? Doscientos cincuenta pesos, güey. ¿Cómo le hacías? ¿Dónde comprabas? Pues ahora sí que literal agarraba el carrito, güey. Y la calculadora. No, no, una frutería. Frutería o un mercadito no así tan chido, pero que tiene sus... ¿Recuerdas el nombre de alguna de esas fruterías de tu colonia? Sí. En Mexicali, los que me ven, se llama El Welton. Así se llama. El Welton. Además, déjame ver si hay una foto para que más o menos veas como qué tipo de frutería es o supermercado. Ajá. Welton, Mexicali. En el Welton de Mexicali y del Pedregal, para los que son acá de Mexicali. Ah, ¿tiene sucursales? Sí, tiene, o sea, es algo más o menos, si alcanzas a ver, ahí dale un poquito para bajito. Más o menos. ¿Lo puedes describir aquí en Monterrey, qué sería? Dale un poquito para que veas más o menos cómo es el lugar. Sí, pues mira, tiene una fachada como aquí en Monterrey fuera una dulcería, así, muy llamativo, un arco iris como de cuatro o cinco colores y este, y el interior se ve bastante simple, ¿verdad? Porque hay muchas cartulinas fosforescentes con rótulo, así con brochita. De que veinticinco pesos con cincuenta y seis centavos el kilo de. Sí, güey, se ve una bodega, como una bodeguita ahorrera, pero más, este, más modestita. Más de popular. Pero no se ve sucio ni nada, güey. No, está con madre. Está con madre, güey. Y es lo más barato. Piñatas colgadas, este, bolsas con un chingo de pelotas, o sea, sí, güey, está, está curiosón. Pero así como se ve de simple, se ve que el precio debe estar bueno. A ver, ellos, ellos no venden lujo, no venden que, ay, climita, y las cajas con escáneres. Y musiquita y la madre. Sí, güey, no, ellos te venden el precio y el volumen. Ándale. Ya estaba leyendo tu whatsapp. Ah, no se alcanza a ver ahí. Ya me estaba enviando el teléfono de Carelli a mí mismo y enviándome el teléfono de Roberto Martínez. O que lo ponga el chinchillas, ahora sí, a ver si lo pone. Que busque Welton con W, W-E-L-T-O-N. Welton, Mexicali. Y le van a aparecer la foto de la frutería. Tiene que aparecer de esas chinchillas, mira. Algo así. Pero que lo ponga, hijo de pinche culo. Es que está en la luna, está enamorado. Está enamorado del, ah, sí te dije que ese güey se encontró a su... Ah, sí me dije. Eso sí lo va a censurar el cabrón. Eso sí, sí lo va a ver y le va a censurar. Algunas te censuran la boca y todo, ¿no? Por si se lo mutea, le di los labios. Ajá, no, la gente es cabrona. ¿Qué comprabas con menos de mil pesos, con doscientos y qué? No, es un chingo mil baros, güey. ¿Pero cuánto, qué comprabas, güey? Mira, para empezar me agarraba mi calculadora. ¿Y si puedes decirnos las marcas que comprabas, güey? Genéricas así de atún de la tienda y jabón. No, 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 o sea, por ejemplo, o que esa semana, en la mañana, esa semana, pues, la cartera de huevos, pum. No sé, estaba bien barata en aquel, no sé, que era treinta pesos o cuarenta pesos. Sí, que acá en el norte decíamos tapa de huevo. Cuarenta punto cincuenta y seis, yo le ponía literal cuarenta punto cincuenta y seis. Luego el detergente. O sea, ibas haciendo cuentas tú el cabrón. Además, el detergente del más color, que es el de, o sea, yo me fijaba en esas mares de, ok, este, el de litro vale tanto, ¿no? Vale treinta pesos. O sea, haces conversiones bien. Pero el otro que era de seiscientos mililitros, el de la bolsa, valía, por ejemplo, doce pesos. Dice, ah, cabrón, dos de doce pesos son veinticuatro. Ajá. Son dos de seiscientos, da un equivalente a... ¿Uno doscientos? Uno doscientos, y acá el litro me vale más caro. Ese tipo de cosas hacía yo, güey. Sí, güey. De que si me llevo dos, me sale mejor, más barato, y tengo más producto. Ese tipo de cosas hacía yo con los pañales también. En los pañales de que me convenía agarrar más puros pequeños de paquetes de diez, que agarrar el paquetón de cien pañales, agarraba mejor de diez en diez en diez en diez y me ahorraba. Ese tipo de cositas hacía mucho yo, güey. Esas estrategias de que el aceite y que, ah, cabrón, el litro y estar ahí, y más el punto cincuenta, más el doce punto treinta y ocho. Yo estoy al revés, güey. Yo caigo en las pinches promociones que te hacen de que, llévate cuatro latas de atún por tanto y acientas cuatro en tanto. Y, ah, esta vara. Ah, pero ¿para qué quieres ocho latas de atún, güey? Sí. O sea, cómprate cuatro, güey. Pero la compañía, aunque creas que los chingaste porque te las dieron a mitad de precio de los siguientes cuatro, ellos ya te tumbaron una lana que tú no llevabas preparada para gastar. Y tú, es que está con mal de promoción, tengo que aprovechar. Y ahí tienes el pinche, las despensas retacadas de cosas que no todas ibas por ellas, no todas te sirven. Muchas veces unas ni siquiera las vas a usar, pero ya te tumbaron un poco más, ¿sabes? Yo soy de los que caigo, güey. Sí, yo, yo, por ejemplo, a la cartera de huevos, yo sabía que me comía el día tres huevos en el desayuno. Entonces, ok, son tres, tres, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿sabes? Domingo. O sea, ¿cuántos huevos están tan tal para tal día? Y eran tres huevos para el día, pues. Ajá. Y luego, ok, este día compro nomás, un día como con salchichas, dos salchichas. Ah, me da dos salchichas. Perdón, dos salchichas y, no sé, diez huevos de jamón. Sabía que el lunes voy a comer el huevo con salchita, el martes con jamón. ¿Pero usabas una salchicha? Dos. Ah, dos. Dos para... ¿Pero cuántas comprabas en total entonces? ¿Dos por día? O sea, un día comía huevo estrellado, desayunaba huevo estrellado. Otro día huevo con salchicha, otro día huevo con jamón, otro día huevo revuelto. Y así, y luego... Con chorizo y luego con papas. Ah, sí, pero siempre era huevo y por eso era para el desayuno. Y en la tarde, porque yo nomás... Otra cosa es que yo no como tres veces al día, huey. Yo siempre he comido dos nada más, todo el tiempo. Porque te levantas muy tarde. Me levanto muy tarde. O por ejemplo, si me iba a trabajar, ah, pues que trabajaba. Pues me levantaba y no solía desayunar, huey. Y yo desayunaba hasta las doce del mediodía, que era cuando se era la hora de comida. Que me llevaba mis taquitos de huevo con salchicha. Y así las tortillas las administraba bien, todo bien de tenis. O sea, no podía decir, ah, tengo ganas de una tortilla. No, no podía agarrar tortillas. Porque te descompletabas una comida. Pero yo tenía que gastarme 250 pesos para el mandado. Yo tenía que gastarme eso y ya. No podía hacerme ese presupuesto. Para poder ahorrar, pues. Ajá. O sea, sí tenía dinero, tenía un pinche pacón ahí ahorrado. Pero era para poder tener dinero. Un colchón, como dicen por ahí. Sí, güey. Y al día llegaba el trabajo. 250 para el mandado. Estos 100 pesos es para la luz. Porque me llegaban como 400. O sea, cada semana ahorraba 100 pesos. Y cuando llegaba el mes que se pagaba, yo ya tenía 300. Y con este mes nomás otro 100 por otro 100. Y ya me llegaban 400 o 380. 350. Y ya me quedaban 50 por los refrescos. Así, güey, era como me administraba yo. Que ganaba como 1500 pesos a la semana. Un peor así, 1800. Y la otra semana era para... Y otros... Una semana ahorraba 100 pesos para la luz. Otra semana ahorraba 100 para la internet. O sea, 100 pesos, 100 pesos. Así. O sea, cada semana tenía mi gasto. Y pues me quedaban, no sé, 800 para ahorrar. Ajá. O sea, ya sacando todo eso de la gasolina. Y todas esas mamadas. No, yo siempre he sido malísimo para ese pedo. Yo llego muy seguro de mí mismo a un supermercado. Digo, yo no me voy a llevar nada que no necesito. Y no voy a comprar cantidades de más. Y no voy a comprar cosas extremadamente caras. Estás refiriéndonos a que hay unas fresas. Güey. No, güey. O sea, vienes a economizar. No lleves fresas hoy, ¿verdad? O no te lleves un kilo de mango si no es temporada de mango porque va a estar caro el mango. Y, bueno, ah, no. Bueno, pues administro todo, pero luego llego a cierta área donde pierdo toda la voluntad. Güey, por ejemplo, llego al área de los electrónicos. Y no, pues llevo unas pilas y llevo. Ay, que esta mamada para poner el celular y que trae luz integrada y ya gasté de más, güey. O por el área de deportes. Ah, un balón de básquet para jugar con mis hijos ahí en la canchita de la colonia de la chinga. Y luego, este, en lo de los yogurts y eso. Ah, pues nomás necesito crema y necesito leche. Ah, pero un flan. Ay, qué rico. Un yogur. Ay, güey. De durazno. Uy, mi amor. Ay, pero trae pedacitos de fruta. No, pues este, ¿verdad? Y luego gelatinas. Ay, idiota. Güey. ¿Te gusta el yogur con fruta? Odio el puncho de yogur que tiene trozos de fruta. No mames. Ni son trozos de fruta. ¿No? No son. ¿Qué es? Es nuestra mamá, pero no son trozos de fruta. Y aparte es, yo no, ya me gusta comer un naturalito el yogur. ¿Te gustan las uvas con semilla? No, que esas mamás son eso. La sandía. O si no, limonada y que tiene las semillas del limón ahí. ¿Para qué, güey? ¿Se las quitan a la verga? O sea, se atoran en el popote. Sí. Oye, ahorita que dices tú que vas al súper, nunca te ha tocado ver que donde están las revistas, güey. Ahí como que la gente deja algo, güey. Ah, güey. Como que culean y dices tú. Empiezan a hacer cuentas. Estás a cuatro o cinco carritos y todavía como que te vale madre. Pero ya cuando eres el segundo o el tercero, estás, a ver, güey, 50, 100 pesos, 100, 800. Y ya cuando vas 1,500, 1,700. Ah, la verga está bien caro. Saca el balón. Saca el jamón. Saca las salchichas. Salchichas, güey. Avientalas entre las donde puedas. Ahí la van a mirar unas salchichas adentro del refrigerador donde estaban los refrescos. Ajá. Ahí metieron unas salchichas, güey. Como que tampoco no fueron tan ojetes. Dijo, no, pues déjala ya. No, déjala en el refi porque no se echen a perder. Y me ha tocado que ya están abiertos y me ha tocado que ya están abiertos y la bolsa, güey. Y como que cada uno que va pasando agarra un poquito de jamón. Chingada, güey. Sabes que cuando yo estaba morrido, güey, me encantaba ir al súper porque había las muestras. Las chavas que te daban muestras de jamón y muestras de queso y eso. Y iba yo nomás a eso, güey. No, no, un poquito. Y otra vez. Y así, güey. Especialmente en el Costco, güey, también. Ajá. Ahí este. Claro que todos los niños nos emocionábamos de que, por ejemplo, ibas tú con tu mamá y a lo mejor iban tus hermanos o así. Y la señora, tengo un rollito para probar. Y ese rollito tu mamá se lo podía comer ella o dárselo a uno de los demás. No, pues, ¿me puede dar un pedacito para cada uno? No, güey. Y era así como que, ¿qué onda, jefa? ¿Quién se lo vas a dar? Era chido, güey. Y eso que dices de las muestras, güey. Yo trabajé de promotor y animador y esas ondas. Y yo me acuerdo cuando uno pedía de cliente, cuando no era animador y eso. Me da tantito. Tenga, ya. Oigan, me da tantito más. No, es que además es uno por cliente. Pinche jacula, ¿verdad? Cuando me tocó trabajar en eso, los empleados lo que más querían era que se acabara el pinche producto porque lo acabas y te vas. O sea, que te dicen, este kilo de chorizo, cocínalo así de poquito en poquito y gente que pase le das una galletita con choricito o una tortillita con choricito para que lo conozca y lo pruebe. Entonces la persona está cocina y cocina y ten. ¿Me da otro? Sí, tenga. Pues me tengo que acabar este kilo. Oigan, pues dale. Y yo digo, a mí me toca a gente bien cula, güey. Que no, no, es uno, uno. Y yo, ah, güey. Solamente le puedo dar una. Sí, güey. Ahí hacías una comida, güey. Tres, cuatro lugares que pellizcabas comidita y ya era una botana, güey. Sí. Fíjate que, como te decía yo, yo así iba al súper, pero era para poder vivir bien, güey. O sea, para poder ahorrar lana y poder hacer algo. Y hoy en día, güey, voy ahora sí sin fijarme nada, güey. Nada. O sea, vamos a Walmart y échale, échale. Y al final, ¿cuánto irá a ser? Unos dos mil ya. No, son tres mil. Ay, pensé que iba a ser más o pensé que iba a ser menos. Sí, güey. Pero ya tenemos esa libertad financiera, güey. Pero eso se logra con sacrificio, güey. Eso es muy importante. La gente se siente cuando uno haga estos comentarios porque a lo mejor justo le atinamos al día que anda más jodido en toda su vida. Y le cae mal ese comentario. Pero no lo hacemos con esa intención. Queremos decir que cuántas veces ibas y deseabas algo y dices, no, güey, pues no me alcanza. Y ahora dices, mira, con que sea menos de ocho mil pesos porque no me traje la tarjeta. Nomás trajo poquito efectivo. Ay, puto. Sí, mon, sí. Pero, güey, es que dices, hoy me va bien. Sí. Quince años no me lo fue. No me fue bien. No, fue el quince. O sea, quince de independencia. Veinticinco años de mi vida necesité cosas. Y, pues, órale, güey. Pero puedo. Sí, o sea, ya tienes esa... Yo creo que no hay nada más bonito que poder ir al súper con tu esposa y poder agarrar hasta cosas que no necesitas, güey. O con la esposa de otro, güey. Pero agarrar cosas que no necesitas. Sí, o sea, que ahí ni que... Y esto es velas. Porque si te propones a comprar chingaderas en el Walmart o en cualquier supermercado, pues ibas a agarrar cualquier pendejada, güey, porque venden muchas tonterías, güey, también. Cuéntanos de alguna pendejada que se te venga a la mente, güey. Yo he comprado pantuflas, güey, que no necesito porque ya tengo. Pues mira, güey. Pero se ven bonitas. Ah, chérenos. Mira, mi morra agarra aromatizantes con cápsulas. Unas cápsulas de que se conecta en la luz, esa madre todo el tiempo está conectada. Ah, sí, huelen bien rico. Luego hay unas mamadas para los perros que son como unos tipos caramelos, pero como si fueran rollos de canela, no sé si has visto. Sí. Como canela. Sí, carnazas. Esa, un cepillito para el perro, cepillos para el perro, velitas de aromatizantes que la chingada, mamadas para la casa que entre todo eso, güey, son como dos mil barros, güey. No mames, no me hacen esto, güey, no mames. Sí, güey. O sea, quién vergas. Por mencionarte algunas cositas que ves que termos. Termos, güey. Yo compro termos, güey. Y mamadas de esas, güey. Vasos novedosos. O sea, que le quitas la tapa y es taza. Bueno, tío, si el supermercado está diseñado para comprar lo esencial o comprar puras babosadas también, güey. Porque sí creo que son tonterías, güey, que yo digo, no, oye, güey, de repente vemos, veo esas madres que son como de doble cara, que son, como te diré, que son como unos para colgar algo, como algo de plástico de 3M. Sí. Es como de plástico que tiene como un tipo pericherito que lo pegas y que puedes colgar la bata. Ajá. Claro. O sea, sí me entiendes como. Sí, güey, en la casa tengo. Un pericherito chiquitito, es un pericherito que tiene como un ganchito, que es como estilo accesorio de baño. Así como el accesorio de baño que por donde juegas la toalla, que son de plástico y que tiene cinta doble cara. Que te agarra tú uno de estos. No, pues que aquí veo, no sé, una mamada, mamadas así, güey. Sí, pendejadas de jardín, güey. Las lamparitas a LED que la ensartas y tiene como que una celda encima. Sí, una celda de solar y la chingada. Sí, güey, como un panelcito, güey. Sí, dices tú, bueno, ocupo eso también, una plastiloca. Y vas y vas haciéndote pendejo y vas agarrando otra cosa como, mira, hoy está padre porque esto lo conectas ahí y le picas y hay luz para cuando apagues todo y no se va todo oscuro. O sea, unas lucecitas que van conectadas y que le picas y que se prende. Sí. O sea, ese tipo de cosas, güey, por mencionarte también. Pues más que nada lo de las cosas de los perros, güey, como ropita y esas cosas. Me hace muy tonto comprarle eso a los perros, güey, ropita. Sí, a mí lo personal siento que, bueno, ya hay tantos hobbies en la vida, ¿no? El que tiene una bicicleta y la adorna y le pone y le compra y pide piezas de otros países y, bueno, con los perros pasa igual, los autos, con todo. Con la gente que va al gimnasio también se obsesionan. Pero yo pienso que obsesionarte con una mascota, güey, como, no que no lo valga, güey, pues hay gente que con eso suple una necesidad de afecto, de compañía, ¿verdad? Pero siento que abusan, güey, y siento que como persona, güey, nos puede hasta medio, como que no quiero decirlo tan feo, güey, apendejar, güey, o algo así. De que estés todo envergado, güey, cuidando un perro, güey, y haciéndole un pastel, y fiesta, y un vestidito, y vístelo de santa porque ya va a ser navidad, y vístelo de florecita porque va a ser primavera. Pero eso lo digo yo, güey, porque pues yo no tengo, ¿eh? Y para mí no cubre ninguna pinche necesidad o algo, ninguna carencia, pero la gente que los tiene, pues encantados, ¿no? Yo en lo personal también he gastado, güey. Gasté hace poco en un gato, güey, se acercó a la casa, me dio lástima porque maullaba con un chingo de tristeza. No, pues le empecé comprando comida, ¿no? Que de croquetitas y carnita de la chingada, y luego ya empecé a comprarle juguetitos y la madre, y yo dije, güey, si no es mío, ¿pa' qué? Un día lo quise hacer mío, lo quise meter a la casa, y el vato es macho. Entró, y yo vi que se pegaba mucho a las paredes, y dije, ah, tan cariñado, estaba soltando chorros de miados, güey. Y me di cuenta porque una bocina que uso para el show la vi mojada y yo, ¿de dónde, güey? Aquí no hay agua. Y dije, el gato, mío, güey, no, sáquese a la verga de aquí, vamos para afuera. Y te digo, güey, pero dice uno, pues ya es que si lo tuviera ahí adentro de la casa, terminas haciéndole un moño. Ah, bueno, te voy a poner un ejemplo, güey. Un moño. El que me siga en Instagram va a ver que entre los que sigo, muchos gatos, güey, sigo un verbo de gatos de Instagram. ¿Tú los sigues? Sí, güey. ¿Por qué? No sé, güey, me gustan, pero ahí, y víboras, de que cascabel, y así. Sigo un chico de víboras, víboras, víboras. Has andado con muchas víboras también. Yo creo, y gatas. Oye, güey, ¿sí ha sido el AutoZone? Sí. Todas las cosas que venden ahí. Pura, pura cosita de vanidad. Y que la chingada, y que un portaplaca. Ese tipo de cosas me refiero también que en Walmart venden. Ajá. De repente vas, mira, este también lo podemos poner en el baño. Sirve para poner los jabones. ¿Y este qué? No, pues agarré este para el volante. Está bonito, mira, para el volante del carro. O sea, ese tipo de cosas que yo veo, que yo agarro, que agarramos. Y, pero luego sí, una parte de mí me hace recordar cuando andaba yo así con la calculadora. O sea, ingresomare ya. Ah, güey, güey, ya. Son doscientos, no sé, cuarenta y cinco o así. Bueno, me quedan cinco baros. Un chocolate. Oh, me sobraron veinte pesos. Un refresco ahorita y ya lo agarra. Entonces sí me hace pensar en eso, güey. Que no mames, todo es ando puro. O sea, son tonterías que digo yo. A veces no me pesa porque sí tengo el dinero para pagarlo. Pero sí me repone a pensar en otras personas. Sí. O sea, quieras o no, pasa, güey. Porque dices, oye, güey. Que el, el, ay, mira, un portaplacas con unos tornillos y que, y que todo eso que te estoy contando. Porque, hombre, es que ya voy a agarrar otro destapacaños porque el que tenemos en la casa ya está medio jodido. Sí, un cochino. Y para cambiarlo. O sea, cochino es que, que tiene polvo, güey. Sí. O sea, que lo usas poco. Vamos a ver porque el que tenemos en la casa ya, ya no está chido. Si lo tallas queda como nuevo. Pero te voy a decir una cosa, güey. Oye, es un, es algo, me hace recordar y por un momento lo pienso, pero está chilo, güey. O sea, está, pienso que todos en algún momento deberíamos experimentar eso de poder ir con tu esposa o con tus hijos y poder agarrar todo lo que tú quieras del supermercado sin ningún, de que no tengo y esas mamadas, güey. O sea, no sé, güey, siento que en algún momento estaría padre que alguien lo, lo viva, ya sea que porque pidió un préstamo y que, agarra lo que sea, porque eso te abre tu mente, güey, no sé cómo decirlo. Te hace, no sé, como que, ah, lujo. Yo, yo, yo creo que te capto la idea. Yo, yo siempre he pensado que, bueno, lo, lo pienso de ahora, de un tiempo para acá, ¿verdad? De que en la medida en que uno empieza a hacer, a consumir más, que está mal, muchos lo critican, el consumismo. Pero en la medida que uno consume más, ganas más. Por ejemplo, yo andaba con mil pesos, que era lo que ganaba, y me ajustaba a vivir con mil pesos y no me imaginaba cuándo pudiera yo tener otras cosas. O sea, tú ganas mil pesos a la semana. Ajá. Y dices tú, no mames, el que gana cinco mil, güey. O sea, que dijiste, me antoja una Cars Junior, pero pues cien, güey, son doscientos pesos, güey. Y el niño, y mi vieja, a ver, y gano mil, no, pues no, güey, espérate. O le compras una al niño, y tú te comes las papas, y el niño la hamburguesa, y que juegue un rato ahí, güey, y ahí estás, pendejo. O sea, güey, qué triste, ¿no? Pero, bueno, nos tocó. Y entonces, cuando uno empieza de que, no, pues chingue su madre, güey, me lo voy a gastar, güey, chingue su madre. Mañana, pues, algo se desbloquea en tu cerebro, que empiezas a tener otras, como que se te prenden a otras. De que, ah, voy a hacer esto, y mejor voy a jalar acá, y mejor lo voy a hacer así, y mamá voy a jalar tantas horas aquí, porque voy a seguir jalando acá. Y voy a vender, y aprendo a hacer esto, y voy a vender esto. Y al término de un tiempo, ya andas en otro giro, donde te deja más dinero, y ya no ganas mil, ganas cuatro, quinientos a la semana. Y dices, verga, güey, ¿en qué momento, cabrón? Si me lo propongo, no lo logro, güey. Simplemente sucedió. ¿Sucedió en qué momento? Cuando dejé de pensar en chiquito, ¿verdad? Dice, no, no voy a ir al cine, porque hay mucho dinero, y luego las palomitas, pues, no, pues, no. Venga su madre, tú pides las pinches palomas, güey, mañana vemos qué onda. Y en ese momento sales a la verga, sales de ese pinche pozo o hoyo que te tenía atado, güey. ¿Por qué se quebraron las pinches cuerdas? Vámonos. Porque así pasa, güey. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga, esta pinche pocilga la verga. La pinche pobreza, me asco. O sea, tú con 20 baros sí la hacías, 20 mil pesos. Sí, ¿al mes? Sí. Sí, güey, yo creo que cualquiera. Ahorita, hasta incluso ahorita, güey, 20 bolas se arma. Digo, no para lo que actualmente hace poquito, compadre. No quise ser presumido, güey, pero le comentaba a la gente en mi Facebook. Les puse, oigan, pues yo siendo un vato que toda la vida fui pobre y soy, ¿verdad? Pues no traía ni mil bolas. Y ahorita, de puros gastos al mes, ando arriba de 100 mil pesos. Que las casas y que la camioneta y que la agencia que me graba videos y que me fueron a grabar otros videos y esos se cobran aparte. Y que el contador y que los hijos, las escuelas, son más de 100. Yo no lo dije presumiendo, güey. ¿Cómo ven, jodidos, eh? Todo un picholo mugroso. No, güey, jamás. Y ahí llevas la comida y todo. Sí, güey. Comidas y la verga. Pues no me acuerdo si lo contabilicé, güey. Pero es que muchas comidas no las cuantificas porque, pues, a veces gastas un verbo. Entonces, ¿no pagas nómina tú? No, pues nada más los honorarios de ciertas personas. Pero nómina, nómina, ¿no? Sí quiero. Por eso al contador le dije que el próximo año, si Dios quiere, ya quiero tener mi estudio, mi equipo creativo y toda la cosa, güey. Porque así le hacen todos, ¿verdad? Entonces dice uno, pues a mí no se me da mucho eso. Pues sí, güey, pero para eso está un equipo creativo. Nomás te van a decir, venga y siéntese y diga esto, ¿eh? Y ya nomás lo dices y ya lo graban, lo editan y lo suben. Y ya. Tú te pones en tus shows o anotarte las pelotas, lo que más te agrade. Oye, y te digo, la gente se me enojó, güey. ¿Qué te decían? Que pinche presumido. Que te mareas en un ladrillo, o sea, cosas que nada que ver, güey. No iba por ahí. ¿Y no la haces o qué? Sí, güey, algo así. Ah, pero es que ¿a poco 100 barros, güey? Sí, compadre. Digo, esos gastos se pueden bajar. Y te los tienes que ganar a huevo. A eso quería llegar yo. ¿Te estresas para ganar tus 100 mil? Sí, sí, pero sí salen. ¿Qué es esto? Me tengo que ir a otra ciudad y se van a coger a mi vieja. Por eso tiene que cobrar. Uno, güey, uno cobra el riesgo y la burla. Lo que tú no sabes es que yo me tengo que ir a la casa y se van a coger a mi vieja. Y tengo que cobrar más. Sí, porque todos los que nos están viendo, compadre, tienen un horario de trabajo. Y mientras están en su trabajo, están nerviosos de que en la casa pueda haber algo que no les parezca. Pero imagínate el que viaja. Imagínate el que anda bien lejos. Y que ahorita la vieja te dice, ¿qué onda, amor? ¿Ya van a grabar? Sí, ya ahorita en 10 minutos. Ok, ¿cuánto te tardas? Porque te iba a preguntar algo. No, pues yo creo que una hora va a ver qué onda. Un podcast con Gudri son dos horas. Uh, das ahorita, compadre, que no la estoy checando. ¿Ya? Entonces, está cabrón. Quieres estar a ver, mija, no todo el tiempo te estoy viendo. Ajá. No, te lo juro que sí es tú y el niño. No todo el tiempo te estoy viendo yo. Güey, imagínate los que trabajan en la tele en vivo, güey. El güey que conduce un noticiero, la esposa viendo el noticiero con el amante, coge y coge. Y nos vemos. Adiós. Y se levanta y se da vuelta a la silla. Sí. Y te deja, es que apúrate porque se desconecta. Y me manda videollamada. Tiene que, o sea, ya le quitan el micrófono. En lo que llega a la casa son 40 minutos, así que todavía tenemos 20 minutos más. Sí, pasearte un cigarrito ahí en la cochera. Llegar y, güey, enjuagarme tantito ahí abajo. Tú has experimentado eso. Sí, güey. Que te llevas a la chava al motel y la chava tiene novio. Y que la chava se mete al baño a enjuagarse porque sabe que va ahí con el vato. Ajá. Sí, sí te ha pasado de satearme, sí, güey. Sí, y que van y se ven. Si no, les quedaron marcas en la espalda. Ey, no me marcaste. En las nalgas. Es que lo voy a ver. De hecho, hoy iba a salir con él. Ajá. Va a venir más tarde, pero pues le dije que no iba a poder porque pues viene contigo. Sí, güey. Mi amor. Son bien cabronas, güey. Tú disfrutas eso, güey. La chava casada. Lo disfrutaba. Lo hacía, güey. Me dejé de cosas. Es que mira. Pasa la excitación, la novedad. Eh, pasó, güey. Luego te pones a pensar en el lugar del vato y dices. Pues realmente muchas de las mujeres que hacían eso, güey. Siempre venían a quejarse del vato. Eh, es que pinche pendejo me engañó. Ay, pinche pendejo le tengo mucho coraje. Ay, pinche pendejo no vale madre. Que pinche pendejo. Y dices, pues tú estás de puta, güey. O sea, al final de cuentas no es como que no te lo merezcas, güey. O como que esté más mal el que tú. O sea, ni guayense, güey. Y luego dice uno. Pues también me lo han hecho a mí, güey. O sea, la neta. ¿Verdad? Nah, güey. Ahí muere, güey. Ya lo viví. Ya pasó, güey. Saldo blanco. No hubo pedo. Ahí muere. Ahí se quedó como una anécdota bonita. Pero recuerdo que lo gozaba, güey. La adrenalina. Por ejemplo, que se te sentías orgulloso. Esa frasecita. Pues cachondo, güey. Ya no te vengas. Ey, no. No te vengas porque sí está bien. Porque mi novio no se viene adentro y tú sí. Sí. Y no me estoy cuidando. No me estoy cuidando. Ah, no. No se viene, ¿eh? ¿No se viene? No, porque. No, no te vengas porque acá es mi novio. Nunca lo hacemos sin condón y contigo sí. No, y lo más delicioso era cuando le preguntabas. ¿Con quién te gusta más, eh? ¿Conmigo o con él? Ah, ¿sí preguntabas eso tú? Sí, güey. ¿Cómo no? Yo en alguna ocasión dije, o sea, estaba la chava mamando el boli, ¿no? Yo sentaba en el sillón. ¿Y tu novio dónde está? Dile que estás muy ocupado ahorita. Esas fracitas de que, oye, ¿sabes qué? Dile a tu novio que estás muy ocupada. Te excitaba el escuchar esa frase. Ah, bueno, estoy trabajando en Estados Unidos, que es súper común, o sea, acá en frontera, que el novio es este. No, es que se fue a trabajar un tiempo, ¿no? Sí. ¿Y tu novio? Ah, pues está bien, dile que estás muy ocupado ahorita. O sea, ese tipo de cosas sí decían nada más, güey. Y ahí hay, no, que no le faltas al respeto, porque hay unas que se ofenden, ¿eh? Ah, sí, güey. Que no le faltas al respeto al novio, güey. Una vez me dijo una chava, este, hace mucho, me decía, no sé, a lo mejor estaba, mucha gente va a decir, ah, pinche de tu mamón. Pero es la inmadurez, ¿no? ¿Qué, qué edad has de haber tenido tú cuando decías eso? ¿Unos veinticuatro? Ah, pues, lo hice toda la vida de, de, de siempre, pero más, 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 así que dije, yo, ah, X, como a los treinta y uno, treinta y cuatro, güey. Estaba grande, güey. Sí, estaba grande. Yo a los veinticuatro, güey, veinticinco, salía con esas mamadas de que, a ver, márcale a tu novio ahorita, márcale. O te está hablando, a ver, contéstale. No, como, contéstale. O sea, por, por esa maldad, güey. Pero ya te ponen, ya agarras el pedo ya a los veintiocho, veintinueve. Y yo, al menos, güey, yo sí no quería que, que estuviera, o sea, ya no se me hacía gracioso, pues. Sí, claro. Inclusive hay cosas que yo hacía, te puedo decir, videos, bromas que yo hago y ya no me parecen tan graciosas ya de grande. Que eso es lo bueno. Yo agradezco que yo haya madurado y que las cosas que hacía yo, a ellos no me parecen chistosas. Como eso de que yo antes decía, eh, que chupe la cabrona y que no sé qué vergas, muchas cosas, así cosas, y que, oh, ah, ah, o sea, ese tipo de cosas que en su momento me parecen graciosas, pero luego ya vas cambiando, ya, ya no me van a, ya me aburren. Y creo yo que a mi público es igual, o sea, va cambiando junto conmigo. No, no todo, ¿verdad? Pero sí, la mayoría que te sigue, por eso están aquí, porque dicen, ah, te recuerdo antes y así. Es que también hay muchos creos de contenido que no cambian eso, no cambian, no innovan y se quedan en lo mismo. No, imagínate que yo quiera. Lo llamó como wherever, ¿no? Que casi siempre fue esa misma esencia y prefirió mejor dejar de hacer todo. Y ahorita el vato la está haciendo en podcast también, me parece. ¿Ah, sí? De algo de fútbol. No, qué chido, digo, a mí me gustan los videos que sube en TikTok, pero de hecho me siguió, güey, con más. Sí, güey, lo invité al podcast y se sordió el hijo de su pinche culo. Ah, está renojado conmigo por lo que le dije hace mucho. O sea, le dije, oye, ¿qué onda? Voy a andar en México, este, si armamos algo. Dice, pues lo que sea, dijo, a lo mejor me invita a su programa. O yo lo invito al mío. Ajá. Yo le dije a él, yo le dije. ¿Tienes el número de él? No, porque como me seguí en TikTok. Ah, ok. Y dije, bueno, pues ya me sigue. A lo mejor ya no está aguitado conmigo. Sí. Entonces, esto, yo lo seguí para atrás. Y ya, como ya somos amigos entero, ya le puedo escribir. Yo, compa, ah, Simón, viejo, ahí vamos a andar. Órale, chau. Ahí dejé mi WhatsApp y ya no me habló. Pero conoces a su hermano, ¿no? Ah, sí, pero no le voy a decir, oye, güey. No, estamos de la verga eso. Al escorpión. Es como, por ejemplo, fíjate. ¿Tú estuviste en el escorpión al volante? Sí, escorpión al volante y el, el, este, Alex Montiel vino a mi podcast. Pero no le voy a decir, oye, güey, pásame con tu carnal. No, güey, no le, no le dije eso, pero. Es como si fueras a casa de su mamá. Señora, es que Gabriel no quiere salir conmigo a jugar. Sí, 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 pero sí se, se ha de ver aguitado. Ven, lo encontré en los Elliot, nos saludamos a toda madre. Pero no le dije, güey, qué onda, yo no me hablaste. ¿En dónde? En los Elliot Awards. ¿Fueron los que acabas de ir? Sí, los premios, ahí me lo encontré. Compadre, ¿qué tan cierto es que a unos los invitaron a la fiesta y todo, y a otros nomás los invitaron a la alfombra para la foto? Pues es que, eh, sí sabes que esos eventos, güey, pues viven de la publicidad. O sea, por ejemplo. No. Un ejemplo, yo quiero hacer un evento. Yo voy a hacer un evento y, pues, quiero patrocinador. A ver, patrocinerme, Escuincles, Pedigree, todo. Todas las marcas que van a salir. Que aparecen, exactamente. Oh. Entonces, hacen una premiación. No te están premiando nada más porque, uy, porque tú eres el mejor comediante, Charlie Goodie, es el mejor de los podcasts. El premio es para Charlie, nomás por bonito. Yo te voy a invitar a ti porque sé que me vas a atraer público. Vamos a hacer una ceremonia y todo el pedo. Sí. De la entrega de premios. Pero todo esto es para inflarte tu ego, para entregarte un premio que viene de nosotros, de los Elliot. Pero estamos anunciando marcas. Y Telcel presenta a los nuevos nominados. Shireman, Franco Escamilla, May Salazar. Pero ahí te estás chingando el comercial de Telcel. Aparte, tú como influencer te tomas, pasas por la yellow carpet, o sea, la alfomba roja. Cualquier evento, o sea, no nomás la esta de los Elliot de War. ¿Era amarilla esta? Sí, yellow carpet. Pero, por ejemplo, puede ser los Sentinimia, o puede ser cualquier otra de esas madres de premios. Lo que tú quieras. Siempre que está de fondo la gente que se toma la foto, en la alfomba roja los fotógrafos, o tú mismo te tomas la foto, aparecen patrocinadores. Sí. Que, no sé, cerveza corona y la chingada. Entonces, si tú te tomas la foto, la vas a subir a tus redes sociales. Para tú sentirte bien chingón que estás haciendo. No, estoy en los premios, estoy en los Sentinimia, o sea, estoy en los Billboard, o esas mamadas, ¿no? No, en los Billboard no. Perdón. Pero una mamá de esas, ¿no? Una premiación. Atrás aparece escuincles, aparece todos los patrocinadores. Ahí es publicidad que tú estás absorbiendo. Sí, claro, sin darte cuenta. Cuando ves al Goodry, o ves al Chironman, o ves al wherever, que tomaron la fotografía. A ver, déjame meter al de ese de whatever, a ver si. Si se tomó la fotografía. Ahí andaba. Pues sí, o sea, me lo encontré ahí. Ah, pues sí me acabas de decirle algo. Chistó, pedo. A ver si se... Ay, no tengo... Tengo bien mala señal, güey. A ver si aparece. No, no se tomó la foto, este cabrón. No, no se la tomó, pero bueno, yo sí me la tomé. Y varios. Entonces, tú tomas la foto y te ves. Entonces, todos tus seguidores, güey. Tus 15 millones, tu millón, tus 500 mil. Es pura publicidad que estás viendo. Más que la gente no lo vea. ¡Ah, fue los Elliot! Sí, güey, pero si ya te fijaste que ahí atrás. Elliot de Aguardo. Y todas las marcas que te mencioné. Sí, que lala y que bimbo. Entonces, cualquier cabrón que venga, todos si quieren tomar la foto en esa madre amarilla. Sí, da como status, güey. Entonces, si yo puedo invitar a un modelo de Instagram que tiene 5 millones, la puedo invitar a la youtuber que sea. Todos van a querer tomarse la foto ahí. Así que yo digo, bueno, pues yo invité a todas esas youtubers, las más famosas que hay. Y todas las que han salido de mi podcast, les mando un saludo a Kim Chantal, Queen Buenrostro, todas esas chavas. Las invitan a la ceremonia y todos. Pero deben de haber por ahí alguna modelito ahí buenona, pero que no sea tan famosa. Pero tiene seguidores, pero porque enseña un youtuber ahí, más o menos. O que, bueno, yo te invito a que te tomes la foto, pero no vas a pasar aquí a la ceremonia. Nomás, tómate la foto ahí. Sí, porque eso vi que estaban diciendo en TikTok, güey. Tómate la foto, pero ¿para qué? Para que se vean las marcas. Eso es, güey. Nada más que la gente, pero nomás me mandaron. Tú fuiste a tomarte la foto. Tú quieres que la gente vea que tú estás relacionándote y que adentro puedes estar siendo fila y enfrente puede estar de ti Guzli, puede estar Franco Escamilla, puede estar Kaeli, puede estar un chingo de famosos y tú te quieres sentir parte de ese círculo. Como dices tú, si vamos en un promedio de un millón por persona, de todos los que andaban ahí, güey, porque uno tiene 20, otro tiene 5, otro tiene 2, pero de un millón por cada uno, 100 que invitaran, güey, son 100 millones de personas que vieron la publicidad, güey. O sea, le sale mucho mejor que un comercial en la televisión. Hacer todo el pedo así grande, güey, pues mucho mejor. ¿Y qué te dice, por ejemplo, yo como Elliot Daward? A ver, Pedigree, ¿quieres patrocinar, agarrar dinerito para que te anuncies? Pues págame tanto porque necesito la rentada del lugar, todo lo que le vamos a dar a tragar a esos cabrones, las bebidas, porque nada es gratis. Ajá. Aparte, ve y pon una carpita ahí con tus croquetas y regala y pon una campaña de adopción de perros. Esos güeyes traen esa onda de la adopción de perros, Pedigree. Y escuincles y te daban escuincles ahí, chetos. O sea, es un chingo de patrocinadores y cada quien tiene su carpita. Ajá. Su carpa donde es su publicidad y tú te tomas la foto ahí. Es pura publicidad que tú absorbes con las historias. Mira, pues no mames, los colores que te ponen, todo para que tú grabes, güey. Todo brilloso, así bonito para que tú grabes. Y sea publicidad y estar de sentirte rodeado de pura estrella, güey. De decir, no mames, güey. Si ves la que está allá, es el vocalista de Kudai y allá está Pati Cantú. O unos que no conoces y luego ya los buscas porque son tiktokers o algo. O sea, tú vas a una fiesta de esas, güey, y te vas a encontrar a quien menos los perros. Puede estar desde, mira, este güey es la MP3 o mira, ya está. Este vato, con Mau Nieto, que es muy kilotral de bajar ahorita, ¿no? Con un pedo o algo así. Sí, algo así. Que salió a favor de él, o sea. Sí, ese talco de madre. O sea, puede estar Mau Nieto ahí y luego, ahí está el güey de los podcasts, ahí está el Chairo. Y ya, cabrón, ahí está el Roberto Martínez. De todos los que acabas de mencionar y que me imagines, yo me emocionaría si me encontrara la Gilbertona, compadre. Ah, pues, bueno, o sea, no la invitaron, pero. Se me grie unas pendejadas. Sí, pero, pero, pues ahí también es de cuestión de, ahí no invitan por qué tan famoso eres, güey. Ajá. No, eso no existe, o sea, ahí invitan por el tipo de, de ese, de, no conectas, sino de que tengas la suerte de que te puedan invitar. Que estés en ese círculo. Es como una fiesta, güey. Yo voy a invitar a la persona que conozco. Si yo hago un evento, una fiesta, voy a invitar a los que tengo en mi alcance. Ah, mira, tengo a Chairo. Ah, mira, está. Vénganse. No, oye, 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 tengo un amigo que también quiere ir conmigo. Ah, pues, tráetelo. Pero si, mientras, cuando tú me digas, pero yo no lo voy a invitar, no lo conozco. Y así funciona esa invitación, así funciona en todo. Cualquier premiación, así funciona, güey. No creas que porque, pero es que este es más famoso, ellos lo invitaron. Sí, güey, pero pues no, no está en el círculo, que se acerque un poquito para acá y lo invitamos. O sea, no necesitan forzosamente que sea tan legal, güey. Sí, porque ahí en esos, tú vas a esos eventos, te puedes encontrar gente bien famosa y te puedes encontrar gente que apenas está figurando. Y este puñetas que hay aquí, cinco mil seguidores tienen, diez mil, hay más, hay hasta fans ahí, güey. Gente que hacen una dinámica los de los Elliot y te dan un acceso. Ah, te ganas un acceso para que, pues, estés en la ceremonia y en el after y todo el pedo. Y vas a caminar por la alfombra y todo como si tú fueras straight y tomas la foto. Como que ya digo, para mucha gente eso es lo que buscan, lo que quieren. Sí, es sentirte parte de ser famoso. Y ojalá me entrevístenme, están ahí entrevistando a los de TV Azteca. Sí, ándale, sí. En Exa TV y esas mamás, entonces tú quieres sentirte parte y que te tomen la foto. Ah, mira, me están entrevistando. Y también, si eres famoso también, pues, a lo mejor pasas por la alfombra y va a haber gente que te va a reconocer. Ey, ey, es una foto. Y ya te acercas con la gente. Y así, güey. Si tú vas, a lo mejor, si te, si te, mucha gente piensa que no, no. Si te conocen, güey, mucha gente, la gente se vuelve loca. La que está ahí es gente que tiene ahí rato. ¡Shiron Man! ¡Shiron Man, men, men! Sí, hay gente que te sorprende, güey. Te van a hablar, neta. Es impresionante cómo la gente, por ejemplo, yo para entrar a los helios, güey, este, yo llevaba escoltas. Porque yo ya, yo ya sé cómo es el trayecto de entrar, lo que es bajarte a tu camioneta. Y, y, te abren y te abren la puerta. Y cómo la gente, cómo está alrededor esperando a la gente. Y yo sé cómo, yo ya, ya me ha pasado. Y dije, no, ni maestras no me agarran de pendejo porque el otro día me tuvieron que meter así. No, no más a mí, a todos los que ya son como de antaño. Ajá. Se emociona la gente, güey. Y no sé, güey, está bien raro todo eso, güey. O sea, cómo... Acabas sin celular y canasteado y... Pues, un ejemplo y, y es un pedote a veces, y a veces uno, una vez es, es, te bajas de la camioneta, hay una gente rodeándote, te bajas, ya estando adentro, ya, no hay pedo. Ya, pero la gente está y la gente te habla y pues, uno, pues va, pues vas. Si quieres, te sales tantito de la, ya, eh, a la orden, eh, pónganse acá, la gente, eh, hágame paro, no, eh, écheme la mano ahí con la gente, ya, te tomas la foto con la gente, los atiendes, pero si vas solo, no puedes, no, no, no. Te come. Sí, tienes que dejarte una gente que te, a ver, uno por uno, y ya te sales tantito, eh, se va a salir, sí, me voy a salir poquito, pum, te rincas, atiendes a la gente porque ya tiene rato ahí esperándote, ya te vuelves a meter otra vez y ya. Digo, es lo menos que se merece la gente, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, digo, tampoco es de obligatorio, pero, pero está chido el detalle, güey, de acercarte con la gente, pero como queda con esa precaución. Pero no, pero no puedes ir solo, por eso te digo, yo dije. ¿Llevabas cuatro, dices? No, tres. Y, y, y eso sí. Es que también no, no, no iba solo, iba con mi esposa. La función. Y la esposa que le agarre las nalgas ahí. No, sí, güey, o que les avienten una chingadera, pues ya es que la gente emocionada avienta un refresco, güey, o algo. O te araña, güey, te rasguña, ¿sabes? Una vez vi que al grupo, los dos carnales, los criticaron porque al salir así de su camerino, si pasan por un lado de la gente que está detrás de una valla. Y ellos no se detienen, se van directo hasta el escenario sin voltear a verlos ni, ni saludar ni nada. La gente no entiende que ya estaba el intro de la canción, pues para que ellos se subieran. Y la otra, que donde ellos se acerquen tantito ahí, si saludan a tres a cuatro, van a quedar mal con todos los demás que estaban ahí, pues no se puede. Y la otra, que te jalan y te arrancan cadenas y sombrero y piquete de ojo y le chingada. Entonces, ahorita que mencionas eso, vas y te acercas con el público, pero sí debes llevar a alguien porque te tiene que zafar en caso de algo, güey. No, y aparte, yo pienso que está de la verga tomarse la foto así con la madre esa a la valla. Ajá. O sea, la gente merece, pues ponte un lado de mí, una foto chingona que sea de presumirse para que la suba a sus historias. Porque al final de cuentas, si subes una foto conmigo, de cierta forma me conviene. Claro. ¿Y este güey quién es? Es un güey que hace entrevistas. Ni idea, pero vamos, ah, no mames, entrevistó al Chiron, man. Y te conoce a ti. Ya le metí la verga yo a él. ¿Me entiendes? Sí, porque ya. Ya te encasqueteé mis videos. Sí. Pero mira, te voy a decir más o menos cómo funciona porque mucha gente, este, cuando tú te hacen una invitación a lo que sea, MTV, cualquier, a forma roja, siempre va, para empezar tienes que llegar en un coche, no puedes llegar caminando. Puedes llegar, pero no, 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 a lo mejor ni llegas, o sea, eres muy famoso, no llegas porque hay mucha gente alrededor de donde llegan los carros, así que los carros pasan y de la gente, ¿quién va? Se va asomando la camioneta porque saben, normalmente cuando llegas al evento siempre va en pura suburban, güey. La mayoría llegan camioneta grande, ya sabes, no, papá, chaval. Y esas son de las que, si tú no eres de la Ciudad de México, las rentas en el aeropuerto o una cosa así. Pues las rentas o, no, en Ciudad de México es, lo que es Ciudad de México es súper común la suburban, güey. De hecho, hasta en Uber las puedes agarrar. Una Uber Sub, si tienes suerte te agarras una Suburban o te puedes agarrar una Explorer Uber o un atajo. Es súper común que estén esos carros en, o sea, a lo mejor tú pides un Uber, Uber Sub. No, pues llévenme al Teatro Metropolitan, que es un desmadre, como se hace en el Metropolitan, este, tiras que pasa el carro y está toda la gente y, eh, ¿quién va? Y le pegan al carro así, güey, pues no saben quién va, a menos que va, mira, ahí va Chiron Man. Y pues te va, eh, véngase, ahí viene Chiron Man o ahí viene Juanpa Zurita. Y pues toda la gente se, corre la voz y saben que te vas a bajar, güey. De repente, pues hay una persona, ¿qué pasó? ¿Traes talento? Sí, trae Juanpa Zurita, ¿no? Un ejemplo. Te abren la puerta, se baja Chiron Man acá, ¿no? Te bajas tú, por ejemplo, porque te abren la, te abren la puerta, entonces está toda la gente, ahí está, ahí no hay vallas ni nada, ahí te bajas y está toda la gente ahí. Y ahí dices que guardes, pero, no, güey, no, 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 no. Y los guardes te empujan acá y te bajas tú, caminas unos, no sé, unos dos, unos tres metros y es un chido de gente, güey. Ya entrando, ya, ya ahí sí están las vallas. Yo pediría que me dieran un lanzallamas para entrar así. Jórale a la verga, jodale culeros. Sí, mor. Entonces, ya estando ahí adentro, ahí sí está la, 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 esa madre, la que te dije que es esa amarilla donde tomas la foto, ahí sí hay más vallas. También ahí hay gente que te grita, Charo, Charo, una foto, una foto, una foto. Y tú te acercas si quieres, te tomas la foto, ahí sí te la tienes que tomar así con la valla, pero yo, yo por eso digo, ah, pues, me, ya la, hace mucho, me salgo por donde entré, o sea, donde me dejó la camioneta, me voy a salir por ahí. Y afuera, ya estando en la calle, ahí me tomo foto con todos. Pero ahí es un desmadre, güey. Me tuvieron que meter, ya no me dejaron salir. Dije, no, pues este año que vaya, ya me llevo gente, y ya que me cuiden a mí, porque los del evento no te van a cuidar nomás a ti, güey. Porque tienen más gente que cuidan nomás, eh, metas a mejor. Sí, claro, güey. Y yo me salí para acá afuera y ahí me tomé, estuve como unas veinte minutos. ¿Y los vatos iban acá de traje y todo el pedo? ¿Quién? ¿Los guardias que llevabas? Ah, sea huevo. Sí, pues la imagen. Se verá mamonzón. Sí, llegó el presidente, llegan dos, unos suburban para ellos, unos suburban para mí. Sí, porque ya ves que hay unos que andan con pantalón táctico y botas tácticas. No, a mí me gusta, cuando agarro las coltas, a mí me gusta que tengan un trajecito. Porque ya las personas, si alguien se está molestando, hola, ¿cómo estás, señor? ¿Qué dice? Y los malos se agarran de aquí. Imagínate, yo te agarro, hola, ¿cómo estás? No, que ando esperando a este güey. Hola, tranquilo, él ahorita te va a dar una foto. Y le está apretando aquí, güey. O sea, ¿sabes cómo? Sí, güey, porque los escoltas traen mucho entrenamiento. Sí, mucho entrenamiento. Hola, ¿cómo estás, hermano? Mira, tranquilo, está grabando, sí está grabando. Y le van a apretar, sí, por favor, sí. Sí, con una cara de tranquilidad, pero te está dando tu madre. Por favor, Alina, por favor, es que está grabando, no lo interrumpa, por favor. Está bien, yo, a la verga, este güey me apretó bien culero, pero la gente, ah, no, le dijo que está grabando. O sea, tiene esas mamadas, güey, que dice. Entonces, este, sí, este, pues, estábamos mientras, ah, me van a grabar ahí para que se vea chido. Pues, lo haces también por una cuestión como de imagen. Que, no, pues, que guache, que tío. Sí, que aquí me está yendo bien. Ajá. Tengo que venir protegido. Sí, no, no, yo no, yo no, yo no por tanto, o sea, sí, pero más porque, porque me quería salir un poquito a, a, a tomarme foto con la gente. Y ahí, ya es madre, ya es mi responsabilidad, pero ahí, eh, uno por uno y la chingada, ya, eh, ya, métanse, porque ya el manager, eh, métanse ya, Gudri. Y ahí entras otra vez y el mismo desmadre, ah, la, 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 y adentro, en la valla, ahí, ya entras y está, pues, un chingo de prensa, güey. Ajá. Entonces, tú, tú, pues, te tomas la foto con tu teléfono, pero también hay ciertos fotógrafos que te gritan, Charlie, Charlie, ponte por una foto. Y tú, y yo te pones. Y te toman fotos. Por eso es cuando ven las afirmas rojas, que tú te, las chavas posan, o los vatos posan, los famosos, y están los fotógrafos. Pero los fotógrafos, no, no, o sea, no, el trabajo de ellos no es, vamos a tomarle fotos a todos los que vengan aquí. No, no. Si él quiere, te toma foto. Ajá. Ay, 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 hágase para allá porque luego toman la foto a la moyocha, así te quitan, güey. Sí, que aislín Derbez. Sí, o sea, si va Derbez y tú estás, te van a quitar a ti, güey. Porque el güey, este, el güey le quiere tomar la foto a Derbez, no a ti. Derbez, Derbez, por favor, por favor, para, para, para la revista no sé qué, y el Derbez, ya. A ver, otra. Acá, 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 para Exa, para Exa. Y, y si tú piensas que esto, eh, eh, señor, esto es la foto de él, no tuya, y si te mandan a la verga, güey. Sí, ¿verdad? ¿Por qué niveles? Sí, mucha gente piensa que los fotos, ay, voy a llegar y me van a tomar fotos. Si no te conocen, no te toman ni madre. Tómatela tú con tu teléfono, si quieres. Y ya de repente, ey, Gussi, pásale una entrevista, por favor. Ya, no, 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 sí, voy llegando, que vaya la chingada. Y ya, y ya, si la prensa quiere que te entrevistarte, te entrevistas y no te mandan a la verga, güey. Depende del sapo de la pedrada, pues. Si ve un güey, ¿te piñetas quién es? No, pero, ah, mira, llegó Chiron, man. Verga, yo lo quiero entrevistar. Oye, de aquí, oye, ¿qué onda? Este, de aquí te pasas para acá con Exa, o de aquí te pasas acá con, con Elliot. Oye, ¿y a ti te tocó que algunos medios te entrevistaran? Sí. ¿Y qué te preguntaban? Buenas babosadas. Sí, porque a lo mejor, nomás porque te tienen ahí, te tienen que preguntar algo. Sí, hola, ¿y cómo estás? ¿Cómo te está pasando a los Elliot? No estuviste nominado, ¿verdad? No, este año no, esperamos para el otro. Ok, qué bien, y espero que tengas mucha suerte. Bye. Ya, a todos les hacen ese chacaleo. Sí, como que no están tan enterados tampoco. No, sí, como así, oye, cuéntanos, ¿qué onda pasó con el podcast? ¿Qué tal está? Está muy bueno, oye, y ahorita, ¿a quién quieres entrevistar? No, pues, ¿a quién quieres conocer? Para que te tomes una foto, yo como que, verga. No, pues, no sé, ahorita veo, no, pero dinos. Y la chingada, ¿no? Y entonces, pero ya, ¿cuándo vuelven más entrevistas? Bueno, están muy buenas, yo las veo todas. Ah, muchas gracias, te voy a invitar algún día. Claro que sí. Ya, pues, vale. O sea, algo es muy así. Sí. Y ya depende, a lo mejor a mí por ser yo, pero a lo mejor a otros sí le preguntan algo más serio. ¿Qué? Cuéntanos, Chaynoman, ¿cómo está la gira? ¿Cómo te fue con eso? Sí, o que la demanda que te hicieron, que la llamas fast for me. Ajá, supongo, digo, así como ya le hicieron al güey al que le pegó. ¿Qué pasó con tu hijo? ¿Qué opinas de que está pidiendo dinero? Yañez, que le puso un cachatado. Que está pidiendo dinero. Es que de ahí depende de lo que quieran ellos. Pero si ven que, mami, es este güey, nomás no va a dar visitas, pues, pregúntale lo de sus podcasts y ya, se va a ir la verga. Sí. Porque están trabajando ellos también, güey. Ey, había viejas buenas. De todo. Yo veo con mi esposa. Peínate, güey. Andaban unas así increíbles. Mamá y está. Ay, mi amor. Es que yo no lo conozco, güey, pero pues, no sé, güey. Te voy a invitar, güey, vas a ver, te lo prometo. Un día, compadre. Cuando sean los Elliot, el otro año, o los Saint TV, voy a pedir una invitación para ti. Árale, compadre. Ya quedó, eh. Sí, pero viajo con... Y nada, que Chiron Man sacado de la entrega de premios por enfermo. Está grabando el culo a las invitadas. Afuera del baño de mujeres, güey. Sí. Así funciona el evento, güey. Mucha gente, no sé si tiene otra idea cómo es, pero es por medio de una invitación. Sí, güey. Yo sí pensaba que era como que hay un, no una academia, güey, como la del Oscar, pero sí como que un jurado, ¿verdad? Y van a decir, no, pues mira, en base a los números o al alcance o a la popularidad o a la trayectoria, estos son los nominados, ¿verdad? Y la premiación va a ser en base a... Los nominados no sé, no me consta eso cómo funcione. Yo te hablé ahorita de los invitados, ¿por qué? Pues los invitados es como una fiesta, güey. Va a ir el que esté rodeado, el que si estás en el medio, estás al cien, con ellos, pues te van a invitar a huevo, güey. Si no, pues no, güey, qué verga, me están, me están a la verga. Yo lo haría también, ¿por qué voy a invitar a este verga? No lo conozco. ¿Quién es? ¿De quién es amigo? Ah, es amigo mío. Ah, pues lo invitamos. Si es tu amigo, es mi amigo. Ajá. Pero si este puñeta, no, y aparte es bien amargado. Cuando hacen entregas de comediantes o así, güey, de influencers, youtubers y eso, y no me invitan, me siento como Ralf el demoledor, güey. ¿Hacen eso? Sí, güey. Y yo como Ralf el demoledor, nada más viendo. Oye, pero tú sí eres bien conocido aquí en el mundo de la comedia en Monterrey. Sí, compadre. O sea, si hablamos de Monterrey, todos, absolutamente todos te conocen. Sí, todos. No hay comediante que no te conozca porque lo he experimentado. Sí, no creo que todo me llevo a tu madre. De que lo he visto que todo el mundo dice, Charo, ¿cómo? ¿Cámono? ¿Cómo no? La diferencia es, como te digo, tal vez no te han invitado porque me supongo que han invitado gente que no es tan famosa como tú. Y tú, este güey lo invitaron y a mí no. Yo soy más famoso que él. No, así pasa, así pasa. Es lo mismo, es como una fiesta, güey. No, pero yo dije de broma, yo no me siento ni nada, pero sí me doy cuenta, compadre, que a mí nunca me invitan. Pero no te invitan por algo. Ajá. No, yo entiendo que a unos no me invitan porque de pleno ni me conocen en la Ciudad de México. Los que organizan ese tipo de cosas no me hacen en la vida, ni los influencers, ni los comediantes de allá. Ajá, porque no te conocen, pero no porque no tengas fama, güey. No, no, no. Pues no he llegado yo con fuerza. Yo digo que no, no. Yo digo que deberías relacionarte más, güey. Es que sí, güey. Es relación, todo ese peor relación, güey. Irte para allá a grabar. Grabar. O jalar en los bares y hacerte amigos de varios. Porque si yo me acuerdo de ti, yo invitaré a Chayron, man. Esa es toda madre ese vato. Va a traer ambiente. Va a estar alegre. El güey va a sumar, va a subir fotos. Aquí, lo chido es que tú te pongas al 100 con la marca. A mí ya me ubican mucho gracias a ti, gracias a Adrián Marcelo y Bandido, y gracias a los hermanos de Lecha, que son Adrián Marcelo y La Mole, que me han hecho el paro. También, pues, por las invitaciones con Zagar y todo eso. Ahí va llegando. Pero sí, como dices tú, no hay nada como ir a la Ciudad de México, trabajar en bares y hacer contactos y también, este, acercarte a las productoras. Eh, llévame al programa, llévame a la televisión, llévame a la estación de radio, llévame y andar así, güey. Cosa que a mí no me gusta. Pues es que si haces eso, güey, te van a invitar a huevo. Sí. Porque, ¿saben? Porque a lo mejor tú puedes tener la fama de caer mal. Chagrón, se cae gorda ese, güey. Sí, o no se quiere juntar. No se quiere, y pues, yo también, yo hago un evento y veo que tú no te juntas, es un mamón. Sí, que se vaya la verga. ¿Para qué lo invito? ¿Para que me diga no? ¿Para que se dé el lujo de decir que me rechazó? Ajá. ¿Para que se infre el ego? No, esos de los premios de la radio, me invitaron, pero yo no fui. O sea, si yo soy lego en esa hora y te mando la verga, pues va a chingar su madre. ¿Usted quién es? Sí, porque sí afecta un mal comentario, güey. Ah, entonces no los voy a ver, la gente ya no los mira porque no vale verga el pinche. Sí, o sea, tú tienes que ponerte al 100 con todos, con los premios. Es como el que es el J Balvin, ¿no? Que empezó a despotricar en contra de los Grammys. Porque no estuvo nominado, no ganó. Y empezó, ah, qué pinches, esos premios, murazos y la chingada. Y entonces ya los otros artistas de que, eh, güey, cálmate, güey. O sea, nomás porque no ganaste. Yo creo que ya no lo van a invitar o si lo han invitado. Pues yo digo que nada más por el morbo lo invitarían y lo veríamos, güey. A ver qué cara pone o a ver qué dice. O a ver si actúa, güey, pero... Yo no entiendo yo cómo funcionan las nominaciones. La verdad no sé cómo. Y no me atrevería a decir, sí, son truqueadas porque pues yo no estoy ahí, güey. Sí, no, pues no. Para ver. Lo que sí te puedo decir es que alguna vez en unos premios que me etiquetaron un chingo a mí. No, ¿por qué no ganó el Gustrio? ¿Por qué no ganó Roberto Martínez? Que... Bueno, yo no estaba nominado para empezar, pero supuestamente hicieron una nominación del mejor podcast. Ahí estaba la cotorriza, estaba Roberto Martínez, estaban otras personas y ganaron unas chavas. Me parece que esas chavas no tenían los números chidos, güey. O sea, no, o sea, no. Hacían más, muchísimo más yo, muchísimo más Roberto. Ajá. La cotorriza ni se diga, pero les ganó. Se empinó hasta la cotorriza. Y dices, algo está raro ahí. Sí, güey, sí. Yo pienso que... O sea, está raro y mucha gente estaba, pero ¿por qué? Si hubieran invitado a algún, digo, hubieran invitado a otros podcasts, pero no nomás el mío. Ajá. Pero no sé cómo funciona eso. Pues a lo mejor ya estuvo, bueno, pues a lo mejor ahí sí. O a lo mejor se fijaron en otra cosa. A lo mejor, pues no sé. Pero yo necesitaría estar ahí, güey. Sí, para asegurarlo, güey. Yo asegurar ahí y yo ver. A ver cómo está. Y que digas, es que es hija, es que es esposa, es que es amiga. Sí, yo necesitaría ver, pero pues también, si te dicen a ti que eres el mejor en algo, ¿pero quién lo dice? Sí, güey, pues lo puede decir un sector, pero no es todo. No, no quiere decir que sea verdad. El mejor comediante es Chiron Man. Exactamente. Pero no quiere decir que sea cierto. ¿Para quién? Pues para su público nomás. Ajá, o para... Y esos son los que importan. O para los jueces, o para el güey que compró el premio. Sí. Sí, yo cuando uno de comediante se pelea por el decir, ¿quién es el mejor comediante de México? Eso ya no existe. No puede haber uno. No puede haber uno. Puedes ser uno muy gracioso, pero tu comedia o con lo que tú generas esa gracia, puede que a alguien no le guste. Entonces eso te baja de ser el mejor de todo México. O sea, si hay comediantes aquí en Monterrey que dicen, yo soy el comediante número uno, si hay güeyes que se autonombran de eso. Ya no. Créeme que ya no. No, pero antes sí, güey. No como que lo pusieran en sus tarjetas o en su eslogan, güey, pero lo hacían creer. Pero yo me pregunto, cuando alguien se autonombra el mejor en algo... Yo también quería ser el mejor, güey. Hasta que entendí que, güey, eso no existe, güey. Pero cuando alguien se autonombra el podcast número uno, podcaster número... Que yo me pusiera en mi Instagram el podcaster número uno, no sé, o sea, ¿quién lo dijo? O sea, ¿quién? ¿Yo? ¿O otro güey, no sé, otro que diga el comediante número uno? Porque puede decir, el podcast pionero en la entrevista de investigación. O que diga yo, el bromista número uno. Sí. Pero ¿quién dijo que era el bromista número uno? ¿Quién me dijo a mí? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Quién hizo el estudio? O sea, ¿yo? Porque creo yo que soy, porque no sé, porque me compara. A ver, ¿quién es el esnobromo? A ver, yo soy el mejor. No sé, o sea, ¿cómo dirá el podcast, el comediante, el músico? O sea, ¿de dónde saldrá eso? ¿Crees que sea un complejo? ¿Crees que sea un...? Pues mira, sin duda es un eslogan que te puede ayudar a que tu misma clientela se afiance más y que te caigan mejores números, contratos o algo, ¿no? Bueno, en la comedia, yo jugaba mucho de broma, ponía eso en mis redes. Soy el comediante número uno de México. Sabía que iba a crear ampula, güey. Y se emputaban, estás bien pendejo. Tú no eres nadie. Yo decía, güey, gente que en la puta vida me había comentado, hoy sí me comentaba. Tú lo hacías consciente, ¿ok? Sí, güey, cagapalo, güey. Yo la verdad, yo no lo haría porque... Yo con mi público soy bien cagapalo. Porque si yo dijera tú, bueno, Shiron Man dice que es el comediante número uno. Se enojaban comediante, se enojaban, porque no sabían que yo lo hacía de mamada. Yo no me lo creería porque si a mí me dice el podcast número uno, bueno, falta que yo se lo crea. Sí, o sea, tú puedes decir que eres el mejor en todo el número, pero falta que yo te lo crea. Sí, convenceme a mí. Pero hacia mí no, pues, no. No, de ahí, de ahí, se chingó todo. Es como te digo, ya no existe que el mejor. Sí, yo lo veía como que alguien tiene problemas cuando... Yo he visto gente que se hace nombrar el número uno en algo y yo digo, tienes problemas, güey. Porque a raíz, ¿te comparas con quién? O sea, el mundo es muy grande, güey. No nomás estás y si nos hablamos de comediante, no nomás es Tío González, Franco Escamilla y ya no nomás es eso. Hay muchísimas cosas, güey. Sí, yo siento que muchas veces los que se creen número uno, güey, se juntan entre ellos. Y se empiezan a convencer que el mundo hasta ahí termina. Sí, exacto. Y que aquí nosotros somos todo. Somos los tú del podcast, nomás. La Cotorriza y Roberto Martínez. Sí, y como que se cierran tanto que... No saben que hay podcasts muy buenos ya, güey. Y gente que viene de abajo con un chingo de fuerza. Ahora me salen muchos podcasts de gente como de Guadalajara, Culiacán, Sonora, de Baja California, norte y sur, porque luego se emputan que los generalizan, güey. Este, y la neta, este, son buenos, güey. Muchos siento que traen el estilo tuyo, pero bueno. Muchos podcasts. Sí. Lo que sí te pudiera presumir yo, o sea, por ejemplo, tú, ¿qué puedes presumir que seas único tú? Que yo soy esto. Mira, ahorita ella en nada. Pero antes yo era el comediante que decía cosas bien culeras, bien realistas, que eran tan graciosas porque eran bien verdad, güey. Y calaba de infidelidad, güey. Mi comedia era... Toda la gente me mandaba inbox y me decían, güey, te mamaste con el video. Haz de cuenta lo que hago yo, güey, con mis nalgas o mis viejas o esto. Pero no lo puedo compartir porque me sigue mi vieja y mi mamá y mi abuelita y los detrás. Entonces yo decía tantas cosas tan mamalonas, tan verdad, que no podías ni darle like, ni comentar, ni compartir, güey. Entonces eso me frenaba. Hoy en día todos los comediantes dicen cosas chingonas, realistas. ¿Groseras? Groseras y directas de que... ¿Pero crees que tú hayas sido... Sí, güey, sí. Lo que abrió. Y van a decir, ah, estás bien pendejo, Polo Polo en el año. Sí, güey, Polo Polo hacía excelente comedia. Pero yo me enfocaba en cosas que hacían las personas. Que la mujer decía, ay, amor, ya me voy a dormir. Y seguía en línea. Yo decía esas mamadas, güey, que luego en memes. Que Polo Polo no puede haber dicho eso. Pues no, porque tampoco se enfocaba tanto en de que toda la bola de viejos son bien infieles las culeras. Nunca lo dijo así. No, y el ejemplo de la línea no puede poner. No. Fíjate que yo me considero que he innovado muchas cosas y que yo he abierto caminos, güey, para que otras personas puedan hacer algo. Si hablamos, por ejemplo, en mis inicios, yo fui la primera persona que hizo un video de extorsión, una broma de extorsión. Ah, bueno. Exhibiendo a la persona que se viera mi cara, demostrándole a la gente, no te puede pasar nada, sigues desde la corriente. Y que no fuera un medio de comunicación famoso. Porque a lo mejor van a decir, Tebasteca lo hacía. No, no, no. Pues tebasteca con el poder de Tebasteca. No, no, no lo hacía. Siéntense a la verga aquí porque no. Una persona, una persona normal. Un civil cualquiera. Ah, un civil cualquiera. Porque puede haber un reportaje que las llamabas, pero anónimo, les censuramos la cara. Yo fui el primero que empezó a que se viera mi cara. Y de hacerles entender a la gente, no es ningún cártel. Es una persona que no te va a hacer nada. Que puedes decir, ay, chingas a Tomás. Sí, ya voy, ya voy a Loxo, ya voy, ya voy. Porque yo traje esa onda. De ya voy, ya voy, ya voy. Ya estoy llegando a Loxo. Sí, ya llegué. Aquí estoy. O sea, que me estoy moviendo. Porque antes nomás, en la tele yo miré que nomás evidenciaban y le seguían la corriente. Pero hasta ahí. O sea, nunca los... Ya, ya te caché, culero. No, nadie hacía eso. Yo primero que empecé que... Ya voy. Ya, ahora. Ahora pues vete a la verga, compa. Porque ya me di cuenta que es una broma y que la verga... Entonces... Nomás te hice perder tu tiempo y tu saldo. Cuando pasaba eso, güey, la gente. No, güey, lo van a matar. Y la verga y que le carten. Ahorita ya va cualquier persona, güey. Sí, yo voy. Y se pueden ayudar porque yo hacía esas actuaciones. Las de... Sí, TikTok lo he visto lleno de eso, güey. Pero el que empezó con eso... Son puros chavitos de 18, 20. El que empezó con esa onda fui yo y mira... ¿Les gusta o no les gusta, papá? Siéntese aquí a la verga. Y en los podcasts, güey, yo me voy a atrever a decir que fuiste el pionero en entrevistar gente desconocida y sacarle chingo de jugo a ese invitado. Es desconocida y poder invitar a un narcotraficante que te hable de las cosas como son. Sí. Y también fue el primero que empecé a ponerle títulos a los podcasts como si fueran videos. Ajá. O sea, como por ejemplo... A ver, más para qué. Perdón. Sí, porque antes los podcasts no, güey. Y también... Yo sé que a mucha gente no les gusta que uno esté... Sí, van a gloria. A la realidad. ¿Le gusta o no le gusta, papá? Así son las cosas. Sí, no se trata de presumir. Por ejemplo... De decir, bueno, güey, pues me he dedicado y le he echado ganas y aquí está el resultado. Un título. Fui de las fuerzas especiales y vi cómo sobornaban a mis jefes. Sí. Por error, un cártel me cortó el cuello y sobreviví. Fui el alcalde de la ciudad más peligrosa del mundo. Ese tipo de títulos no se usaban, güey. No. Y menos letras en miniaturas. Eran títulos bien cortitos de que... Eh... Superación. Así. Ah, sí. Ah, chingada, ¿qué? Superación. Escuchaba. Demente. Acá. Sí, güey. De que... Así, de cosas así. Sí, palabritos medio buscados, güey. Yo le empecé ese estilo porque mi estilo es ese, güey. Mi estilo es de los... Yo vengo de los vlogs. Es ese estilo de vlog. Yo no dije que yo lo inventé. Yo fui el primero que lo empezó a hacer porque yo soy vloguero. Hacía mis vlogs. Tratábamos de poner, por ejemplo, yo, Hot Spanish. Watch out. Hot Spanish era, ahora sí que el rey de poner clickbait. Ese güey sabe. Yo solo hago clickbait. Pero era un clickbait bien sabroso que hacía el Hot Spanish. Ajá. Yo hacía un clickbait regular. Y, y, y... Eh... Mis vlogs. Y mis historias. Historia de cuando no tenía dinero, cuando era pobre. O sea, esos eran mis videos que yo hacía contando una historia. Cuando hago el podcast, hago lo mismo como si fuera video. Y ya trato de en la miniatura ponerle así porque nuestras miniaturas del, del bloguero es llamativa. Flechas. Círculos. Este, la mitad, mitad una cosa, mitad otra. O sea, esa es la que llama. Y en un podcast, pues tienes... Como es un mercado más difícil, pues es que, pues empieza a ponerle un título. Y ahí, para el real, sale un chingo de gente que ya hacen lo mismo también. Y mucha gente también ya se anima. Ah, pues si al Guthrie no le pasó nada. Que invitó un sicario. Yo voy a invitar también. Y veo, he visto infinidad de gente que también invita a sicarios, secuestradores. Pero yo antes para hacerlo, yo dije, bueno, ¿qué, qué, qué no ha hecho la gente? Eso lo voy a hacer yo. Y, pero la gente como que... Y no le pasó nada a él. Pues ahora ya puedo yo. Y ahorita que dices de la gente desconocida, güey. Los he visto que salen en mis podcasts y luego ya van, salen un chingo de podcasts. Sí, güey. Un chingo. Sí, me tocó ver casos. ¿Sabes a quién invitaron mucho? Yechua Chamán. Ah, el que traía como pintado, sí. Sí, que tienen un collarcito acá, el estilo acá. Sí, un señor de... De la ayahuasca y la vela. De piel roja, sí, piel... Se hizo viral en mi podcast. Sí, güey. Y lo invitaron un chingo. Creo que hasta con Jordi salió. La gente de Jordi fue y le dijo, uy, güey, está un vato pegando a Machín. Entonces quiere decir que Jordi, Adela, Gustavo Adolfo, ven tu podcast, güey. Y te siguen. Ah, sí sé por qué. Y te hablan. Salió, ah, ahorita que hablamos con Camilo. Pues, ah, pues. No es que me hablen, pero. Pues así como los veo yo, pues pueden ver también a mí. Porque si dices tú que Gustavo... Dice Camilo que lo entrevistó Gustavo Adolfo Infante en un programa que se llama... El... El minuto que cambió mi destino. El minuto que cambió mi destino. Pues puede ser que lo miró él. O las mismas colabora. O sea, es que este vato pegó en un podcast que salió con este güey. Y este güey le sacó jugo. Le pegó a sacar también jugo. Ajá. Y ese güey entra a otro mercado. Porque es otro mercado bien distinto a Adela al de Gustavo Adolfo. Sí, sí. Al de Jordi. Son mercados totalmente distintos. Pero han de decir, ¿sabes qué? Pues sácalo de ahí este güey. Jordi, ¿no te ha hablado? No. No. Estaría chido güey. Sería como lo que llaman un crossover, ¿no? Un crossover, sí. Sí, exactamente. Dos podcasters favoritos de dos nichos distintos. Pero igual de fuertes. Y luego juntos. ¡Ay, la virilidad! El mío yo lo considero como un trabajo de campo güey. El mío. O sea, yo sí me meto hasta lo más bajo. O sea, no ando atrás casi de la famoseada. Es lo que me he dado cuenta güey. Porque yo... La gente no lo sabe. Pero yo te digo, eh güey, ¿por qué no buscas a esta persona? Ah, pues estaría chido güey. Pero tampoco es como que tú digas, eh güey, ¿qué onda? ¿Qué dijo? ¿Qué güey? ¿Y qué onda? Siempre que... Sí, sí. Pero esta... Yo sé cuando se puede hacer con una persona y cuando no. Pero yo le doy más chance a la gente que no es famosa güey. Y da buenos resultados güey. Si sabes preguntar y sabes cómo llevar la entrevista. Y sabes editarlo. ¿Sabes quién tiene eso también compadre? Pero con historias de vida. Nayo Escobar. Nayo Escobar, sí. Te salen sus clips y la gente se queja. No, tiene nombre. ¿Quién es? Güey. Pero pues... Ay madre, vete al canal de YouTube. Vete al canal. Y ahí está. Sí, vi una entrevista de él, me parece. Creo que con... Con un amigo. Jorge Cerratos, no sé si lo conoces. No, pero... Que cuanta su historia. Sí, cuanta su historia que estuvo en un orfanato y todo. Yo ya sabía su historia. Ya tenía tiempo que lo quería escuchar, pero ahí me la chute toda. Y dije, este güey es una verga. O sea, tanto el vato ese como el entrevistado que es mi compa Jorge. Y lo que ojalá tal podcast. Porque también yo caso, güey. Así como dices tú que Gustavo Adolfo lo miró aquí conmigo y se lo va a llevar al suyo. Yo también hago esas cosas también. Sí, de buscar algo bueno. Sí, veo yo lo que... Mira, entrevistas tú, chido. Yo lo quiero en mi podcast. Sé que conmigo sale mejor. O conmigo... Pues no sé. Simplemente yo sé que el güey me va a decir que sí. Y también les das vaginas. O sea, eso es como todo, güey. Es la clientela, güey. Sabes, viendo... Pero trato yo de agarrar gente original que nadie pueda conseguir. Ajá. O sea, es que hay un trailero. Este trailero yo lo voy a pegar. O este güey, como el Yesho Shaman. Sabía yo que este vato... Dije, este vato es una verga. Dije, si sale en mi podcast, todo el mundo se lo va a querer jalar. Y salió. Y se hizo bien viral el vato. Tanto en mi podcast como en TikTok. Por eso salió con este amigo que... Este Jordi. Que la gente de él lo llevó a su programa. Porque él estaba leyendo. Yesho Shaman. Y tal, nada. Salió. Se hizo viral en un podcast con Gustavo. Y como que le han de verdad dado la... Ahora sí que la hipnosis, por así decirlo, de quién era. Ajá. Entonces ya el vato ya salió. Ay, cuéntanos. ¿Cómo es la yahuasca? La chingada. Pero porque saben, ya vendió. Salió con este güey. Y ya va a vender aquí también. Sí. Y el tema de la yahuasca es bastante, pues digamos, reciente. De moda. Unos seis años, ocho años. Y cada vez más fuerte. Y ya no es tan tabú. Entonces como que a lo mejor alguien lo quiso hacer antes. Y dijo, no güey, es que no. Es que... Y tú dices, la verga de una vez. Ese es el pedo que yo sí me arriesgo, güey. Sí, güey. Y aparte pues tengo el... Va a salir de la verga, pero no importa. O sea, puede ser, es que nadie es seguro. Yo le he apostado un chingo a un podcast. Este va a pegar. Y punta, no me pega ni verga. Chinga. Y este, está tan chido. Y subo y es el que me pega más, güey. ¿Cuál sería un invitado que Guzgri quisiera tener? Que dijera, no, me comparen. Me vuelvo loco si lo tengo, güey. Así, famosísimo, güey. O medio extraño, güey. A mí Guzgri me platicó de uno que no se hizo y estaba bien fuerte el pedo ese, güey. Yo dije, no, Guzgri, no mames. Pero bueno, no se hizo. Pero por ti sí se hubiera hecho. ¿Cuál era? Pues el que pescaron. Ah, con caro. Ese, por ejemplo. Sí, güey. Yo dije, no mames a la verga. Imagínate que lo sacaras ahorita. Amigos, tengo la última entrevista que concedió. Luego decías, a su puta madre, güey. Ah, sí. No, güey, es una bomba, güey. Pues yo pienso que con un personaje también de Culiacán que sea muy famoso, con uno no te puede decir el nombre. Ajá. Yo pienso que algo así. Sería tu top como decir, me mamé, lo logré. Sí, sí, me mamaste. Conseguí el material que todos quieren. Sí, porque nadie lo va a hacer, güey. Y no van a preguntar lo que yo quiero preguntar. Por ejemplo, el podcast con la reina del Pacífico. Que estuvamos ahí muy insistentes para que se pudiera hacer el podcast con esta señora que le mandamos un saludo. No te voy a decir así sobre el rogar, pero pues sí tratamos. No, mira. Como que a la señora no le gustan los chismes, güey. Que piña de fulano y que la verga. Y sí es cierto que usted vendía drogas. O sea, todo lo que dice. ¿Por qué le metieron a la cárcel? Entonces, por un medio en común. Oye, güey, échame la mano que sí se haga. Y se hizo la machaca y se grabó la entrevista. Y cosa que la señora no ha dado entrevistas así, tan así como el tiempo que me dedicó. Ajá. Entonces, ¿qué era? Pues, pues, hablamos cosas normales como persona. A mí me interesa saber otras cosas que no sea lo que... ¿Y qué opina del sexino de Calderón? No, 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 no. O sea, no es... No es... No es por ahí, güey. ¿Cómo está? ¿Qué le gusta comer? ¿Qué jugaba de niña? ¿Y qué hacías? Entonces, esas cosas se pueden orillar a... Ah, mira, por eso es así. O no sé, digo. Sí me interesan otras cosas, güey. Que no sea eso, sí. Sí, a lo mejor abrirle... Abrirle a la gente, al espectador, una ventanita a un mundo, güey. Sí. Decirle, ¿cuál es la bolsa más cara que ha comprado? No, pues, esta de ocho millones de pesos. ¿Y cómo le gustan los batillos? Si no le gustan jóvenes, le pregunté. Dice que no, dice que no le gustaban los jóvenes. Así tipo de cosas que, ¿cómo te ibas a imaginar eso? Si vas a un medio de comunicación, un medio lo quiere entrevistar, le va a preguntar puras tonterías. Sí, güey, de política. Sí. Y usted conoció a fulano de tal, este narcotraficante. Y usted opina... No, güey, se me hace que está... Ahí no debes de preguntar eso, güey. Siento yo. Sí, decirle... Preguntarlo con otro güey que sea más confianza, pero no, güey. Preguntarle, cuando fue su fiesta de 15 años, ¿cuál fue su vals? ¿Qué bailaste? Sí, ¿qué bailó? ¿Y si bailó quebradita o no? ¿Y tenías novio y fue tu chambelán o fue un primo el chambelán? Ah. Y que sí, como que sabe su vida. Dime, dime si sí o no eso sí está... ¿Tú harías ese tipo de preguntas? ¿Como los medios? A un personaje como ella o como un personaje así como muy legendario, como a Chapo Guzmán, por ejemplo, si lo tuvieras. Ajá. ¿Qué le preguntaras tú? Pues yo le preguntaría como de infancia, güey. Como que el origen... O que le hubiera gustado ser de grande. ¿Y qué más? Le ha preguntado... ¿Y si se limpia la cola o no hace eso más? Sí, güey, claro. ¿Verdad? Oye, ¿y usted...? Ha hecho tríos. Sabiendo que mejor sí, güey. ¿Pero por qué preguntaras eso? ¿Por qué no le preguntaras? Si es cierto que... Genaro García Luna... O si es cierto que Felipe Calderón o Peña Nieto... O sea, ¿no le preguntaras eso? Yo no, güey. ¿Por qué? Yo no lo haría tampoco, pero dime por qué. Pues yo, porque no me interesa. Ajá. Dos, porque no le sé al tema, güey. ¿Sí me explico? Y tres, porque soy más morboso de... De que... No sé, por ejemplo... Ey, ¿no le molestaba que le dijeran, Chapo? De que... No, que no me molesta. Oiga, y... Alguna actriz que le gustara mucho... Porque la vez que dijeron que cae en el castillo... Pero allá abajo... Y que la guía bien bonita... Oye, y nunca que la abrazó... Y nunca como que se le fue la manita para abajo. O sea, si hubiera la confianza... Sí, o sea, digo, sería lo que uno diría, pues... Para saber, güey. Oiga, oiga, amigo, señor Joaquín... Y se la chava... Pero usted dice que no pasó nada. No. Pero si la chava se le había insinuado. ¿Qué hace? Ay, que se le sube, o sea... O sea, está dormido y que... Por favor. Sí, güey. O preguntarle... ¿Qué opina de las canciones que le han compuesto? ¿Cuál le gusta más? Ya ve que anda esa de JGL. ¿Sí le gusta o no? O sea, así como de compas, güey. Siento que eso será más chingón, güey. Sí, güey. Oiga, ¿y cuánto ganó en un... No es la persona adecuada. Y eso se lo puedo preguntar a otro batillo. Se lo puedo preguntar a un güey que anda en la maña. Sí, un alucincillo que te quiere decir todo eso. Sí, o no. Un alucín, pero una persona que sí, como por ejemplo... Como con Camilo, que hay la confianza que vio y hace su historia y todo. Oye, güey, ¿cuánto ganabas, güey? La neta. O sea, cuando eras narco. O sea, si a poco quince millones de pesos. Pero no a un personaje así. Por eso la... Pero si tú le haces esa entrevista al Chapo Guzmán... Donde le preguntas todas esas cosas. Pinches preguntas pendejas. Claro, te van a decir todo. Lo tuviste un señorón ahí. Perdiste el tiempo, una hora con él. Pero te aseguro que la mayoría de la gente quisiera escuchar esas preguntas, güey. Porque lo de la... Todo lo está yo y ya lo sabemos, güey. ¿O no? Es como si entrevistabas a Chabelo, güey. Que yo le preguntaría a pendejadas así fuertes de... No sé. ¿Alguna vez te cogiste a Xochipilzi, güey? La que tenía una de decán bien buena, güey. Xochipilzi, güey. Creo que se llamaba, güey. Me acuerdo. Yo era niño. Xochipilzi. Sí, algo así, güey. Estaba bien buena, güey. ¿Dónde se cogió, güey, a don Javier? López Chabelo. Una de decancita. También rica. ¿Cuál le gustó más de todas? Así, o pendejadas de... ¿Cuál fue la peor peda que se puso Chabelo y alguna vez pistió vestido de Chabelo? Hace todo pedo, cagado, con un huevo de fuera y le chingan. Ya, digo, ¿sapoco era Sugar Daddy? ¿Nunca le gustó ser Sugar Daddy? Sí, ya sé. Digo, a lo mejor diciendo esto se va a enojar el viejo porque es bien corajudo, va a bien cascarrabias. Andaba malito de salud, creo que dijeron. Pero, este... No, ese señor es eterno. No se va a morir nunca. Pero sí, güey. O sea, yo digo que... Preguntarle mamadas así, güey. A figuras como esas. Silvia Pinal, ¿eh? Güey, ¿cuántos vatos echó usted al Chile? Porque estaba bien chula, güey. No creo que dos, güey, tres, güey. No, me de verdad era una fila, güey. Oye, que bonita estaba. Y la señora muy guapa, ¿verdad? Pero con la edad, pues ya es una señora diferente. Pero de joven. Pinche belleza impresionante, güey. No sé si en aquel entonces ya existían cirugías plásticas y ella tuviera alguna. Pero pinches caras hermosas. Y luego había otra que murió hace poquito. Otra actriz de la época del cine de oro. De la época de oro del cine mexicano. Bueno, este, que también estaba bien bonita. Que salió en una escuela de, escuela de vagabundos. Película de escuela de vagabundos. Una que era la hija más chiquilla de la familia. Pedro Infante salió ahí. Bien bonita, güey. Que pinches muy bellezas. Preguntarles mamadas de qué. Y estaba verbudo Pedro Infante. Ya, de sacos madre, güey. O que este, Pedro Infante besaba chido. Le olía a los hijos. O sea, cosas así. Sí, exacto. Sí, son cositas que uno, yo sí preguntara, güey. Y no hay pregunta tonta. O sea, pero bueno, compa, no hay pregunta tonta. Y no hay tiempo infinito. Se nos acaba de terminar el tiempo. Y esperemos que tengamos otro podcast en el archivo. Ahí tenemos varios podcasts en el archivo. Sí, porque la gente luego va a protestar. ¿Qué onda? Ahí está, para que no estén llorando. Bueno, compa. Oye, compa, le quiero invitar a la gente que me sigan en mis nuevas redes sociales. A ver, cuéntanos eso. Pues el nuevo Instagram, el nuevo TikTok y el nuevo Facebook. ¿Cómo me encuentran? Charly con E. Charly E. Rodríguez Comedia Familiar. Así se llama el Instagram, el TikTok y el Facebook. ¿Por qué así? Porque el nombre Chiron Man, el algoritmo de todas las redes sociales, ya lo detecta como algo contenido no muy popular. O no para todos, ¿verdad? Por tantas groserías o cosas. Entonces, en estas nuevas redes sociales vamos a manejar un contenido más cuidadito, con la intención de que ya no haya esos castiguitos. Pero, este, ahí va a haber mucho material. Mucho, 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 mucho material. Entonces, conviene que me sigan en el nuevo TikTok, en el nuevo Instagram y en el nuevo Facebook. También hay página de Miados de la Risa, que es un show que tengo. Ah, por cierto, si usted, terminando este podcast, quiere pasarse a ver Miados de la Risa, póngale Miados de la Risa Chiron Man, junto con Arturo Manso. Es un showsazo que traemos, compa. Y todos los que grabamos, los subimos completitos. Uno dura media hora, otro dura hora y media. Son en vivo, en bares, con público. Y están bien buenos. Ahí hay un episodio que está subido en el canal de Arturo Manso. Entonces, ahí se va a decir, ¿dónde está el 4? En el canal de Manso. Y tengo otras redes sociales que ya les estaré informando. De charleando, de secretitos. Secretitos. Ahí va, secretitos va a volver, compadre. Bueno, compadito, pues ahora sí que muchísimas gracias. Gracias a ti y a toda la gente. Bueno, pues gente, pues nos vemos. Adiós.